Estamos en la finca Praderas, en Vega Baja, en la presentación de la Nissan Titan, como la ven en mis espaldas, así que próximamente les estaremos ofreciendo una información bien importante sobre el lanzamiento de esta estupenda guagua. El motor Cumming fue específicamente diseñado para trabajar con la Titan, es un motor de nueva generación, donde los ingenieros se enfocaron en reducir el tamaño y el peso, pero aún así, teniendo la resistencia en los metales que se utilizan, que debe de aguantar un motor de alta compresión, como son los motores diésel. En el caso específico de este motor, es de 5 litros y que genera 310 caballos de fuerza, pero un asombroso pie de torsión de 555 litros que tiene este vehículo en su formato XD. Tienen varias versiones, nosotros tenemos la versión SV, la SL, la Pro 4X, que es la especializada Off-Road, y esta versión en la platina, en formato XD, que está disponible como versión de tope de gama. Usualmente los motores diésel se utilizan dentro para propósitos de trabajo, son motores que están diseñados para trabajar fuertemente, son motores que dentro de sus características son los que producen mayor cantidad de fuerza de torsión. Algo bien curioso es que el sistema de turbina de este motor, la peculiaridad de este diseño infracular, es que realmente utiliza dos turbinas. O sea, es un ensamble, pero consiste en dos turbinas, una mayor en cuanto a su tamaño, y una menor en cuanto a su tamaño de igual manera. ¿Por qué es esto? Porque las turbinas, dependiendo de su tamaño, su característica de propulsión, o de realizar su función, su trabajo, pues tienen sus limitaciones. ¿Ves? Una grande y una pequeña, pues son limitaciones diferentes. Al tener ambas turbinas, una grande y una mayor, pues lógicamente tenemos un rango de torsión desde bien bajas revoluciones hasta sus revoluciones máximas. Por aquí tenemos lo que es la Nissan Titan Pro 4X. Este vehículo cuenta con ciertos atributos diseñados específicamente para lo que es el off-road. Comenzando con lo que es la suspensión Billstay Monotubo. Es una suspensión muy famosa, ¿verdad? Dentro de este mercado de autos. También cuenta con lo que es el diferencial trasero eléctrico. Y también el Hill Dissen Control. Motor incluido es un 5.6 litros con 390 caballos y 394 libras-pie de torsión. O sea, que es un motor sumamente potente y cumple con las expectativas, ¿verdad? De cualquier cliente. Los espejos son lo que se le dicen de espejos de remolque. Extienden unas pulgadas hacia afuera para en caso de que se esté remolcando algún tipo de carretón, ¿verdad? Pues pueda ofrecer mayor visibilidad hacia afuera, ¿verdad? Bueno, usualmente los carretones tienden a ser más anchos que el vehículo. Pues eso le permite al conductor poder ver sin ningún tipo de obstrucción. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.